La Escuela Oscar Arnulfo Romero de la Ciudad de Estelí fue sede para el lanzamiento de la Jornada de Aplicación de Fluor, actividad que realiza el Ministerio de Salud de la Mano con el Ministerio de Educación en aras de mantener la salud bucal en la niñez esteliana. Bueno, aquí en el municipio atendemos 14,267 estudiantes, ¿verdad? Y llegamos a todas las escuelas, y son las escuelas públicas y escuelas subvencionadas también. Además de la aplicación de Fluor, los estudiantes reciben charlas sobre técnicas de cepillado, enseñándoles la importancia de cuidar su dentadura, lecciones que han aprendido muy bien. Porque ayuda a prevenir las caries. Para que mantengamos bien de salud nuestros dientes, para que no mantengan así con bacterias. Enjuagado, yo le voy a decir aquí a su boca, enjuagado. Que, bueno, tenemos que hacernos el lenguaje vocal para que no lo salgan caries en la tienda y lavarnos tres veces al día. Los docentes son garantes de que toda la población estudiantil reciba la dosis de Fluor correspondiente. Nosotros tenemos una ruta a seguir para la aplicación del Fluor en el 100% de nuestros estudiantes, que va desde primero a sexto grado, es la cobertura. Efectivamente, pues cuando no viene un niño, nosotros al día siguiente le hacemos la práctica a él, porque sabemos la importancia que tiene, valga la redundancia, el Fluor para el cuidado de la dentadura. Se garantiza así la higiene y salud bucal desde la temprana edad, para la prevención de daños y molestas complicaciones causadas por las caries. En Estelizu, Lady Talavera, Multinoticias. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdás. Suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.